Hola que tal, para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información el día de hoy se encuentra el candidato a la Diputación Federal por la Alianza, el licenciado Carlos Estrada que está trabajando aquí en la Agrícola Oriental, llevándoles a todos ustedes un mensaje, Perolik, muy buenas tardes Gracias querido Daniel, pues aquí andamos recorriendo, aprovechando cada minuto, cada hora de tratar de contactarnos con los vecinos y bueno, recibiendo este sol que está medio pesadito, pero también nos da muchos ánimos y nos ilumina para echarle para adelante Yo sé que ustedes están contra corriente, sobre todo el clima, están ustedes llevándoles el mensaje a todos los vecinos del Agrícola Oriental pero Perolik, platícanos de estas propuestas que tienes, llegando a la Diputación Federal aquí en la Ciudad de México Primero decir que efectivamente esta es una campaña donde estamos caminando en situaciones de adversidad sobre todo porque estamos ante una elección de Estado, una elección donde tenemos a todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y no se diga a todos los trabajadores y empleados del gobierno de Armando Quintero y Paco Sánchez Prácticamente en una campaña oficial, tienen descuidadas todas las colonias, tienen descuidadas la inseguridad, tienen descuidados los espacios públicos Existe a todo lo que da, tiraderos a cielo abierto, pero eso sí, todos los trabajadores siendo obligados a trabajar en la campaña para que gane Morena Creen que la alcaldía es de su propiedad, creen que los ciudadanos son de su propiedad y se la pasan espantando a los vecinos y engañándolos Pero nosotros estamos confiados de que la gente va a responder, de que la gente de Iztacalco es gente buena, es gente consciente y no es gente que se conforma a pesar de la manipulación del gobierno de Paco Sánchez y de Armando Quintero Y efectivamente vamos juntos, el PRD, el PAN y el PRI contra este aparato de Estado que está conformado por lo peor de los partidos por lo peor de las prácticas que se generan y de las que ya creíamos estar superando Pero vamos a echarle ganas Licenciado Carlos, nos da gusto que esté por esta colonia del agrícola oriental Yo me gustaría que todo el equipo que trae usted, que le echáramos todos una porra Sabemos que es muy importante todo este trabajo que usted está realizando y que usted fue el último jefe delegacional electo aquí en Iztacalco que su trabajo fue, para mi punto de vista como medio de comunicación, fue excelente y nosotros lo queremos ver en ese curul, que sea el diputado federal en este distrito Lo que pasa es que este distrito, el 13 federal, es el 13 federal que desgraciadamente es un distrito que hoy representa o está representado por el cuñado o pariente de Mario Delgado ya fue Mario Delgado, hoy presidente nacional de Morena que no vive aquí, no es de aquí y que ya fue también nuestro diputado federal y lo único que ha hecho es aprobar todas esas reformas criminales como es haber eliminado el seguro popular, como tratar de limitar y de invadir otros poderes y de acabar con la democracia en nuestro país Yo quiero ser dignamente el representante del distrito 13 federal Estimado Daniel y todos tus seguidores, toda tu audiencia Te agradezco haberte encontrado aquí recorriendo estas calles Sabes que cuentas con mi aprecio, como lo cuentan todos los ciudadanos y vecinos de Iztacalco Antes de terminar yo quisiera que todos le echáramos una porra al licenciado Carlos porque bien lo tiene merecido trabajando aquí en la Agrícola Oriental Una, dos, tres Chiquitibón a la bimbomba Chiquitibón a la bimbomba A la vivo, a la bimbomba Carlos, Carlos ¡Ganará! Bien Lick Muchísimas gracias Muchas gracias, muchas gracias A echarle con todo y a seguir caminando Daniel Gracias y ahí estamos en contacto Lick Muchísimas gracias a todos y que todos les vayan Va a ser una revelación y vas a ver que te va a ir muy bien en ese noble negocio Gracias hermano Muchas gracias Lick Gracias amigo Vamos a darle Regresamos los micrófonos al estudio, muchas gracias Ahí estamos Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias ¡Gracias!